La corona británica sigue siendo noticia incluso en los Critics' Choice Awards, en el que la serie The Crown se llevó los máximos honores de la televisión. La serie que en esta temporada se inspiró en la relación entre el príncipe Carlos y Diana de Gales ganó en las categorías de Mejor Drama, Mejor Actor y Mejor Actriz en una serie dramática para Emma Corrin y Josh O'Connor, que interpretan a la pareja real y Mejor Actriz de Reparto a Gillian Anderson por el rol de la primer ministro Margaret Thatcher. Otra serie que hace alusión a una reina, al menos en su nombre, también estuvo entre las primeras, pues The Queen Gambit, inspirada en una campeona de ajedrez que lucha contra la adicción, ganó en la categoría La Mejor Serie Limitada y se le entregó el premio a la Mejor Actriz a Angela Taylor-Joy, de origen argentino. El conmovedor drama Nomadland también se destacó en los Critics' Choice, recibiendo dos premios, uno de ellos a Mejor Dirección para Chloe Zhao, un logro doble por ser mujer y de origen chino. Chadwick Boseman recibió nuevamente el reconocimiento póstumo a Mejor Actor, como ha sucedido en otras premiaciones de esta temporada. El premio fue aceptado por su viuda. Es tan difícil encontrar un sentimiento de celebración en estos momentos, aún con lo orgullosos que estamos de él, sí, por su labor, más aún por quién fue como persona. Su trabajo merece esto. En otros premios importantes, Carey Mulligan fue nombrada Mejor Actriz por Promising Young Woman, y Daniel Kaluuya ganó como Mejor Actor de Reparto por Judas and the Black Messiah. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? ¿Qué? ¿Qué?